Yeah, 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 empiezo Entro solo, me das la entrada 3, 2, 1 Rapeando con el foro solo pa' que se lo crea Matar en este sitio te lo juro es mi tarea Voy a matarte gonorrea No soy una crema, pero voy a hacer que el ni se vea El ni se vea, pero miren como ya Ponte aquí ya la pon Porque traigo el estilo para matarte cabrón Pero miren como llega ya te mato my bro Te matas my bro, en esta mierda vas al piso Tú tranquilo que desde el cielo con el foro se aterrizo Así que en esta mierda yo de lejos te diviso Y te encremo porque te veo cenizo Oh, que me ves cenizo Pero el albañito, todo el trabajo ya hizo Ellos miren ya, le cayó la mezcla Ponte crema para que no se vea reseca Para que no se vea reseca, ya hice la mezcla Entonces traigo seca, voy a encremar mi mierda Así que tú tranquilo, te vas para la mierda Te encremo niño, guapito, que es mi tarea Ok, encrémame, pues encrémame Agüe, te encrema, yo te encrema, yo te cuyo, yo lo detesto Sabes que ya el coro viene y ya te fulmina Miren como vengo, ya matándote con rimas Es que en esta mierda te lo juro, ya no sale Yo te encremo, me salen flujos vaginales Esas niñas, chale, con ritmos letales Si quieres entrar al juego, te lo juro que no sale Ok, dice que ya salen flujos vaginales Pero tú eres de los niños más marginales Así que por favor, mira ya, encrémate Porque ya vienes aquí, ya ahorita para perder Yo voy a perder, pero yo tengo la constancia Tranquilo, yo soy como la crema Dejo fragancia Así que en esta mierda Tú eres resbaloso y viscoso Como esta sustancia Ok, como esta sustancia Ya soy viscoso Pero miren como ya me siento ya glorioso Ganarle al chupirín La verdad estoy ansioso Miren como ya tendremos Pero tolco no hoyo Tú me encremas el hoyo En esta mierda te lo juro te follo Así que si tú me echas crema Así que llegas en crema Tú estás cosilla, túmbate el rollo Porque eso me sirve ya el rollo con la crema Pero traigo ya habilidad Mira, ya te envenena Ya le he hecho crema demasiado A sus tacosos Miren como ya te matan Este 4x4 Te matas en el 4x4, lo necesitas Tranquilo que mi beso en esta mierda Te habilita Le he hecho crema Porque él lo necesita Yo te como Y te doy tus picaditas A ver, a ver, a ver ¿De qué se trata esto? Entro coro en el beat Tranquilo, calvo Yo no lo necesito Le gano todo calladito Mientras me volteo Y te pito pito Sabiéndote en esta mierda Es un 4x4 Te mato novato Te sirvo en el plato De esta mierda Comete un delito Cambio Porque dice que ya Ya me como yo un delito Pero cada vez que llego ahorita Cometo ya un delito Porque sabes que el goro ya viene Miren como ya te entretiene Matando al chupín Ya saben lo que se viene Ya saben lo que se viene Porque dice al chupín Que el cabrón ya lo mata Me mata sacando tu rima Pero esta mierda Solo es buena barata Así que tranquilo Que yo me siento En el aire como un piloto Tranquilo, maldito Joto Que yo te llevo De mi zapata ¿Qué me dice Joto? ¿Y quién me iba a dar picaditas? Miren como ya ahorita Ya no llores Me plita Porque sabes que el goro Ya llega Miren ya Esa la feo se prueba Pero ya te mato Y ahorita ya rompí Yo las cadenas Rompiste la cadena Pero ni tan mierda Te lo juro Que por camino No te libras Quieres en meterte Y se agrupe las cadenas Porque gente No te libra Así que estoy tranquilo Que en esta mierda Yo saco Siempre el verso Es de camular El perro se libra Yo empiezo a correr Porque vengo a morder Tejo tu chugular Y se regra El amor de la chugular Pero traigo de acero Y el cuello Ya sabe Lo que va a pasar Miren como ya viene Como el abuelo Tu vas a quedar Tu vas a quedar No te domina Nada me paralla En la rima Y ahorita que llego Putota se rizó Pero un pervaso En la tarima ¡Ojo! ¡Siente! Tenemos la decisión De los jueces En 3 2 1 ¡Pasa Chupín! ¡Ánimo! ¡Pasa Chupín! ¡Pasa Chupín! ¡Pasa Chupín!